¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y estoy con una review de una aplicación más aparte para decir cómo se puede hacer un tipo banner como el que yo hice en mi canal el cual es digamos, si no lo han visto pues lo hice en base a esta aplicación y en base a unas imágenes en PNG y el Pixar que ya después les traeré digamos el cómo lo hice exactamente pero de momento nos vamos a centrar en la aplicación Anime It la cual está bastante interesante no pesa mucho, está creo gratis en Play Store y si no de todas maneras les dejaré el link si está gratis en Play Store tendrán el link a la Play Store, si no pues les dejaré el link de la aplicación y la podrán descargar totalmente gratis bueno, vamos a ir de una vez a la aplicación la aplicación nos va a servir principalmente para hacer digamos una tipo animación bueno, sirve para hacer animaciones digamos con nuestro skin de Minecraft aquí como ven tendríamos el mío ¿Qué es lo que nos permite esta aplicación? pues bien, nosotros seleccionaremos nuestra skin a partir de aquí a partir de aquí, entonces nosotros iremos aquí a caracteres, aquí podemos agregar algunos objetos extras este, y aquí podemos agregar algunas skins que ya vienen por defecto este, ok, ya lo acabo de cagar este, aquí este, aquí dije a ver, a ver, a ver, esta cosa tiene esta falla este, le damos aquí y aquí estaría nuestra user skin ¿Cómo es que la vamos a agregar? pues en un momento se los voy a explicar primero que nada les voy a explicar para qué sirve esta aplicación pues esta aplicación como les digo sirve para ser tipo, pues digamos una darle como movimiento a nuestra a nuestra skin de Minecraft y esto es muy sencillo principalmente simplemente va a ser este por ejemplo tocando, yo por ejemplo voy a tocar el brazo y en ese momento lo puedo enchoacar y agarrar y ponerlo así ok, ok, le acabo de cagar pero lo podemos, este, lo podemos otra vez dejar como antes si es que le puedo dar, aquí está este, lo que podemos hacer es por ejemplo tomar esto eh, del codo agarrar esto así este, luego doblar esto aquí así que no sé cómo, cómo rayos es que se doble a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, le damos hartas vueltecitas aquí así y le damos así y por ejemplo ahí puedo estar sosteniendo un espado o cualquier otra cosa y como les digo esta aplicación está bastante bien también una disculpa, si ven que lo hago esto rápido pero es que necesito grabar otras cosas en un corto tiempo así que que, 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 que me, me, me la pelas y es que no, no entienden algo bueno, entonces ustedes pueden darle cualquier movimiento ya es cuestión de que ustedes vayan probando en qué posición quieren que, que quede este, que, que, que tanto quieren que, que haga pueden mover cualquiera de, de, de estos esto, cómo era, cómo era, aquí está aquí tendríamos todos los puntos que podemos tocar eh, podemos girarlo, podemos invertirlo podemos, este, rotar nuestro, todo, o sea todas las diferentes partes del cuerpo de, de esto podemos rotarlo invertidamente podemos hacer muchas cosas eh, muchas ideas bastante buenas y por ejemplo ahí quedaría como tipo Superman ahí nomás faltaría la capa y ya, y esto quedaría excelente bueno, ahorita les voy a explicar este, voy a hacer un pequeño mini corte para pasar, para pasar al X-File Explorer y explicarles cómo se hace esto de la es más, no, no voy a hacer corte no voy a hacer corte, de una vez se los explico simplemente vamos aquí a Home, voy al X-File Explorer y lo que vamos a hacer es, por ejemplo donde nosotros tengamos nuestra skin este, yo en este caso la hice con el, este este Minecraft Skins, que de momento no la tengo aquí la tendría ya, ya instalada en el Minecraft este, digamos aquí, Minecraft Pocket Edition y aquí estaría Custom PNG esta sería la, la skin que yo traigo de momento pero, esa no, no me va a dejar también les voy a dejar, yo creo, la, la aplicación esta para que hagan su skin, esta, este, les voy a dejar la versión que sirve, digamos, para que para que funcione con el, este Animate It así que, que esto vamos después a ir a Android ya después de que tengamos seleccionado nuestra skin le vamos a dar a copiar y le vamos a mover a a, no recuerdo si era data o bebé, este, creo que era data y vamos a buscar la, 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 la carpeta que diga .com o algo así este, donde está, donde está, a ver aquí está, esta de aquí esta que voy a seleccionar, a ver a ver si se selecciona esta justamente com.stenson.anim este, esta, este sería este, le vamos a dar aquí y vamos a seleccionar files este, después vamos a seleccionar mcskins y aquí vamos a copiar nuestras, nuestras, este skins eh, como les digo aquí tengo esta, estas dos pero una la hice con el, con el de este con esta aplicación para crear skins pero ya la actualizada no sirve porque no, no, no tengo ni la más mínima idea así que les voy a dejar la versión, digamos la, la versión eh, no actualizada sino la versión un poquito más atrasada que está que funciona con la aplicación Animate It entonces pues simplemente como les digo es mover a Android a Data buscar la, la carpeta com.stenson.anim que sería esta de aquí le dan buscan files buscan mcskins y aquí pegan su, su skin ya después ya simplemente lo que hacen es buscar otra vez la, la de esta ah, vean aquí como ven tengo esta esta es la que les dejaría que es compatible con el Animate It este, esta si les voy a dejar porque está, está de paga en Play Store y simplemente lo que ustedes harían es buscar aquí en donde sale este muñequito con el carrito este ahí, ahí le darían ahí les aparecía primero esto Characters le darían al cuadrito donde dice Characters o Characters o como, como carajos le quieran decir después le dan en Props después en In-ups Skin ahí le van cambiando hasta que salga su skin selecciona su skin y ya estaría así de fácil y sencillo ok, este perdón si esto fue muy rápido perdón si quedó muy corto pero es que hoy es martes y tengo que alcanzar a subirlo ahora y si no lo subo ahora pues no habría video el lunes así que que pues una una disculpa así que hasta aquí queda el video espero les haya servido y nos vemos hasta la próxima adiós